Hola que tal, en este video vamos a ver como poner en marcha este proyecto de un CRUD con Express más BUE que básicamente lo que tiene es un catálogo de productos y un catálogo de marcas dentro del catálogo de productos podemos registrar nos tiene un nombre, marca, precio y descripción las marcas son obtenidas del catálogo de marcas adicionalmente también podemos actualizar y como puedes observar en la imagen aquí imprimí el objeto, esto tu lo puedes quitar pero esto lo puse a manera de ejemplo para que tu veas como cambian las propiedades dentro del formulario y bueno también podemos eliminar productos la forma de eliminar productos nos manda un mensaje, un tipo modal y nos pide confirmar o cancelar y esto lo usamos con un plugin de jQuery llamado SweetHaller muy usado y está muy chévere y bueno, que necesitamos como prerequisitos pues necesitamos tener instalado no.js esto porque vamos a ejecutar los comandos que nos instalan nos permiten instalar las dependencias de desarrollo y las dependencias del proyecto y básicamente necesitas no.js porque también vamos a desplegar nuestra aplicación con un servidor también en la comunidad de Bue mencionaban que si necesitaban saber Laravel que porque vamos a usar Laravel Mix para integrar todos estos plugins en un solo archivo para posteriormente ponerlos en producción pero no, no necesitas saber nada de Laravel ni siquiera de PHP Laravel Mix es solo una herramienta por ejemplo, por ejemplo, cuando tú quieres usar Jekylls un administrador de páginas web estáticas está, tú necesitas tener instalado Ruby pero no necesariamente debes de saber Ruby ¿por qué? porque cuando tú usas Jekylls al momento de crear tus páginas estáticas estas están escritas en Markdown y Markdown no tiene nada que ver con Ruby simplemente es un lenguaje de marcado que tú usas para crear tus páginas web estáticas entonces no necesitas saber nada de Ruby esto es lo mismo que hacemos con Laravel Mix no tenemos que saber nada de Laravel no vamos a tocar ni una línea de código de PHP entonces estos son los prerequisitos y vamos a comenzar como primera vamos a clonar el proyecto yo lo voy a hacer por SSH si tienes configurado una llave SSH pues la usas ok vamos a abrir nuestra terminal yo me voy a dirigir al escritorio y aquí voy a pegar ese comando y voy a decirle JIT CLONED y va a empezar a clonarme el proyecto yo le puse un una clave secreta por eso la tengo que ingresar y bueno va a empezar a clonar el proyecto ya terminó si nosotros hacemos hundir podemos ver que aquí lo tenemos expressvuecrute y entonces vamos a abrirlo vale entonces ahora vamos a abrir nuestro editor de código favorito o el que más domines y aquí ya lo tenemos abierto entonces voy a abrir la carpeta que está en el escritorio aquí está es el repositorio que acabamos de clonar y bueno si te fijas comparando en el repositorio vamos a quitar esto si te fijas no tiene la carpeta node modules aquí tampoco porque eso se se especifica acá en el JIT IGNOR que no nos los incluya que no nos incluya los node modules estas cosas que son de archivos que te genera la mac y estos que te genera windows esos no los incluimos y entonces para hacer eso necesitamos instalar los paquetes entonces vamos aquí a ir a nuestra terminal y vamos a ejecutar bueno primero vamos a meternos dentro de nuestro proyecto se debe express guion web crut y entonces acá vamos a ejecutar un npm install y nos va a empezar a descargar las dependencias que necesitamos para nuestro proyecto y estas dependencias cuáles son pues son las que tenemos en nuestro archivo package.json va a instalar todas estas dependencias y nos va a crear la carpeta de node modules esto va a tardar un poco entonces regreso cuando termine la descarga de los paquetes e instalación bien como vemos ya ha terminado la instalación de los paquetes y nos ha instalado todo este árbol de librerías todo esto que necesita el framework express y bueno lo que vamos a hacer ahora va a ser configurar una base de datos ah se me olvidaba pero mencionar que necesitamos una base de datos para esto entonces en este caso vamos a usar maria tv yo voy a ejecutar cham y voy a iniciar mi base de datos de mysql vale y voy a abrir el shell esto lo puedo cerrar todo lo vamos a trabajar en consola y acá voy a ingresar a mi servidor de mysql el usuario pues es el root y el password ingresamos el password y ya estamos dentro entonces vamos a crear una base de datos que va a ser la que vamos a configurar create database y la vamos a llamar devchap devchap enter y entonces ahora vamos a usar esa base de datos use devchap ya estamos dentro de esa base de datos si nosotros hacemos un show tables obviamente no vamos a tener nada efectivamente no tenemos nada entonces ahora lo que sigue es hacer la migración de los datos la migración de las tablas hacia esta nueva entonces nos dirigimos esto lo podemos cerrar nos dirigimos a la carpeta config en migration db migrations aquí se encuentra este archivo que es el que vamos a ejecutar que nos va a permitir hacer la migración de las tablas de productos y marcas aquí tenemos productos y marcas y bueno esto lo haríamos con el comando si no tuviéramos esta migración nosotros la personalizaríamos a nuestro modo que en este caso no es el caso porque necesitamos estos datos estos campos en específico que si lo hubiéramos hecho desde cero nosotros ejecutaremos el comando kinex init y nos crearía este fichero después ejecutaríamos el kinex migrate make y le damos un nombre arbitrario por ejemplo yo le puse acá create app y así se me creó con este numerito que te genera kinex y entonces después de eso ejecutaríamos un kinex migrate lattice que es justamente lo que vamos a hacer nosotros porque nosotros no iniciamos el proyecto de cero ya lo estamos usando y ya tiene este fichero de la migración entonces aquí vamos a limpiar la pantalla cls y vamos a ejecutar kinex migrate dos puntos lattice ok antes de ejecutar este comando se me olvidaba que tenemos que configurar en el fichero este no el que está en la raíz kinex file acá la conexión eso es precisamente lo que teníamos que cambiar el nombre de nuestra base de datos aquí va a ir devshop y esta es la configuración de mysql si tú quisieras hacerlo con otro gestor de base de datos pues tendrías que cambiar toda esta configuración de la conexión y aparte instalarte el paquete de la conexión en este caso yo instalé mysql y entonces tú tendrías que instalar el de tu base de datos aquí mira fíjate que tenemos kinex buscamos punto org ok esa nueva solo vamos a kinex kinex y es este kinex js punto org y fíjate que acá tenemos los conectores que podemos usar con kinex y podemos seleccionar el manual acá está mysql mariadb postgres sqlite oracle o microsoft sql y los conectores que necesitarías y le instalas en este caso para usar kinex pues se instaló anteriormente como una dependencia y también se puede se debe instalar los conectores de microsoft oracle o el que el que tú vais a utilizar para tu base de datos en este caso viene la documentación para mariadb si nosotros giramos en oracle pues prácticamente no cambia nada pero surgen se supone que va cambiando conforme a la base de datos en sqlite pues al parecer no cambia ah no realmente no aquí están las configuraciones este es un ejemplo de sqlite simplemente crea un fichero porque este es local bueno digamos que no necesitas una base de datos un gestor de base de datos pero si un conector y este simplemente nos crea un fichero pequeño y aquí viene todo eso para hacer la configuración si quisieras hacerla en otro gestor de base de datos pero en nuestro caso no lo haremos entonces simplemente tendríamos que cambiar ese fichero de upshot guardamos y entonces ahora si vamos a ejecutar esta migración en la terminal aquí ejecutamos kinex migrate late lattice damos enter y dice que una migración se ejecutó ahora si vamos a nuestra base de datos y ejecutamos el query show tables como vemos nos creó estas cuatro tablas si yo hago un select asterisco from de marcas por ejemplo pues no tiene nada porque ahora toca hacer los seeders los seeders son esas es la función de agregar datos digamos que por default para que podamos trabajar con nuestra base de datos ya sin tener que hacer registros entonces los seeders igual se crean de de otra forma entonces para los seeders vamos aquí a la documentación de kinex aquí vamos a buscar seeders donde están aquí en migrations buscamos seeders y esto es lo que haríamos si lo hiciéramos desde cero ejecutaremos esto nos crearía este fichero más bien donde se crearía el archivo de seeders esa es la configuración la que tenemos justamente aquí en el archivo de la raíz aquí le indicamos donde se va a crear nuestro archivo de seeders y nuestro archivo de migrations entonces lo que vamos a ejecutar simplemente es kinex seed runt en la terminal regresamos vamos control v enter y dice ejecutado un seeder files ahora vamos a nuestra terminal de la instalación y otra vez hacemos un select listo tenemos nuestra base de datos funcionando ahora si yo hago un select de productos también lo tendría mis productos aquí están mis productos listos para poder hacer operaciones y el archivo de seeders contiene esto esto nos ejecuta varios insert de las marcas después de esto cuando ejecuta los inserts de las marcas procede a ejecutar los inserts de los productos y nos manda un mensaje de que si se realizó correctamente si ocurrió un error o un error al enviar los datos y nos pasa el error que más podríamos hacer pues ahora toca levantar el servidor para esto en nuestro archivo package.json tenemos varios métodos que nosotros definimos estos primeros cuatro métodos bueno los métodos de abajo estos son de laravel mix lo que nos permite hacer es aquí tenemos una carpeta de resource tenemos assets y acá tenemos todos los css que usamos o más bien de nuestras librerías en este caso una app css que es como un archivo personalizado de nuestra aplicación el bootstrad el phonason el swissaler el todas son esas librerías que usamos y js usamos todas estas librerías de javascript y particularmente que tenemos la de productos todo esta nos hace la lógica de los productos con web y la de marcas pues nos hace toda esta es la lógica de negocios o más bien la lógica de web y con la 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 el mix lo que nos permite es combinar todo esto entonces aquí tenemos el web app mix acá ya está configurado le indicamos dónde están los archivos y cómo es que queremos que se vayan agregando en nuestro archivo mix que va a ser de salida en public js app .js todos estos archivos se van a empaquetar en un solo archivo y nos va a dar como salida este fichero app.js al igual que los css igual todos estos van a ser empaquetados y al final van a ser montrados en una en un archivo app.css y estos deben ir de forma ascendente digamos que aquí puse bostra abajo porque jQuery bueno jQuery bostra depende de jQuery todos depende de jQuery suite jQuery jQuery mansory depende de jQuery y aquí pues ya viene bue pero axios depende de bue así como mi aplicación o lo que tengo en mi lógica la funcionalidad de mi aplicación todo esto depende de bue entonces va abajo de bue si no nos marcarán errores de que no encuentra la librería o la función tal y bueno cuando pongamos esto podríamos obtendremos este fichero está en css y simplemente obtendríamos este fichero que acá yo debería haber usado los ficheros .min pero ustedes los pueden cambiar por esos ficheros y justamente tenemos todos esos ficheros incluidos en un solo archivo que eso es lo que nos permite hacer Laravel Mix para posiblemente ponerlo a producción y bueno vamos a visitar el website de Laravel Mix para ver que es lo que dice en la documentación vamos a Laravel vamos a buscar documentación de Laravel así que aquí está y aquí está básico ejemplo básico aquí tenemos si quisiéramos hacer un mix de un archivo sas de un archivo js lo que nos va a mandar va a ser un archivo dist acá está la instalación como podemos ver si esto lo hiciéramos desde cero ejecutaremos npm install y nos generará nos generará este archivo que este está en npm bueno en la dependencia y tú simplemente tendrías que copiarla aquí ya viene y este sería para un proyecto desde cero que nos dice cómo usar la red mix desde cero si solo queremos usar la red mix sin nada nada entonces ejecutamos una carpeta le llamamos mallar accedemos a ella iniciamos un proyecto en npm instalamos laram el mix con una dependencia de desarrollo copiamos de node modules laram mix setup webpack mix hacia la hacia la raíz y ya tendríamos estos bicheros y entonces haríamos en la configuradora del webpack mix punto js agregaremos todo nuestro mix como es lo que tenemos y bueno estos scripts son los que deberíamos de utilizar o nos sugiere la documentación del arable mix que usemos que la que usamos es depth esta es la que nos permite empaquetar los archivos pero para mac no sé si funcione bien solo con con esta línea que tiene acá porque en windows yo uso windows entonces no funciona con esta palabra entonces estas las tienes que quitar como vemos en el archivo acá lo tenemos en el package json aquí yo omití esas palabras y ya me ejecuta correctamente los comandos entonces yo aquí voy a ir a mi fichero de npm a mi terminal y voy a ejecutar npm run dep y lo que me va a hacer es un mix de todo esto de este archivo me va a ejecutar este método dep vale entonces vamos a ver y ya está acá nos muestra una notificación de que Laravel ha sido Laravel mix construyó exitosamente y acá nos dice donde los publicó y ya está por ejemplo supongamos que yo quisiera modificar una parte del archivo de de productos entonces yo me iría a resource js y abro el archivo de productos ok que mi API necesita otra dirección pues cambio esto pero tendré que volver a compilar el fichero para que esto se agregue a mi app punto js vale y así es como estarías trabajando con la double mix ahora toca correr nuestra aplicación entonces vamos a ejecutar nuestro comando npm start que si te fijas en el package json lo que nos hace es levantar ejecutar la aplicación desde el archivo raiz y dev start nos ejecuta el node month que lo que hace node month es hacer como poner un watch dentro de nuestra aplicación y lo que va a hacer esto que cada cambio que nosotros hagamos y guardemos se va a reflejar inmediatamente en nuestra en nuestra página sin necesidad de recargarla entonces si ahora yo voy a ok dice que ya está corriendo voy a localhost 2.3000 tendría yo mi página principal aquí lo ideal sería pasar solo esta lista de productos solo estos productos así como están mostrados en columnas aquí en la home y esto pasarlo en modo tablita como una tabla ya que como que tiene unas problemas con reactividad de las clases con mansory que no me las agrega bien entonces lo ideal sería transformar esto en una tabla como aquí marcas y en los productos estos meterlos como una vista aparte en la raíz de nuestra página principal vale entonces aquí yo imprimo todo lo que estoy trayendo de mi API que vamos a ver que son esos métodos aquí está en roots aquí lo tenemos productos ya que tenemos todos nuestros métodos el get que justamente nos renderiza la página de productos que es nuestra vista acá la tenemos productos y tenemos todo este código HTML de código jade combinado con la síntaxis de Vood y acá tenemos toda esa parte de la vista si quisiéramos cambiar algo aquí lo podemos hacer entonces aquí tenemos nuestros métodos get nos obtiene todos los productos y nos resuelve la respuesta en formato json aquí tenemos editar igual es una petición get si queremos actualizar pues ejecutamos una operación de tipo put y aquí tenemos las de crear producto que es una petición tipo post y la de eliminar una petición delete y es básicamente lo mismo en marcas como puedes observar o ya has analizado el código que más nos podría interesar de este código ok tenemos rutas pistas y el modelo pues es prácticamente la configuración de nuestra base de datos ok vamos a ver que ya está corriendo la aplicación entonces aquí en marcas yo me dirijo a marcas y registro una nueva marca por ejemplo rode le doy guardar registro se me guarda y automáticamente se me agrega aquí sin necesidad de recargar la página yo vuelvo a cargar esto y agrego una nueva marca lo que sea lo lo que sea le doy guardar ves no la agrega y aquí justamente tiene es otra forma de mandar un mensaje de eliminar sin utilizar ninguna librería podrías hacer esto pero yo lo dejé igual si tú lo quisieras implementar o usar pues usas esta forma si no quisieras usar una librería pero si no le dejas la forma de los suite alert y así te aparecería cancelar ok no pasó nada y aquí digamos yo elimino esta ok si por la mela eliminado y ya no está ya no aparece en el DOM ni aparece en mi lista que es justamente lo que yo estoy renderizando acá y si yo quisiera actualizar pues acá por ejemplo si no le pongo nada me manda un mensaje de que esto este campo es requerido al igual que si yo creara una nueva y le doy ok oye te falta el nombre dame un nombre y entonces esto también tiene validaciones ok eso también me faltó decirlos aquí en las rutas donde están por ejemplo aquí en productos acá hacemos uso de express validator que express validator es una dependencia que aquí agregamos donde está aquí está express validator es una dependencia que nosotros agregamos para hacer este tipo de validaciones las notificaciones pues son mostradas con la librería de déjame ver de todos con esa librería hacemos esos mensajes que aparecen aquí en la parte lateral que justamente esos vienen mostrados en aquí en la lógica de jsm en nuestro fichero por ejemplo aquí en crear aquí se ejecuta el método todas todas sucede y le mandamos un mensaje en este caso la respuesta de que recibimos del response de la petición vale entonces aquí podemos editar por ejemplo este rode lo cambiamos a lo que sea guardar ok se actualizó correctamente y sin necesidad de recargar la página todo esto lo hacemos de forma reactiva y aquí tenemos la lista de productos entonces ya casi yo agregar un nuevo producto entonces yo acá tengo también las marcas estas marcas vienen de la list del catálogo de marcas como tú puedes observar acá yo acá agrego una nueva marca y por ejemplo stopen así guardar yo me voy a mi lista de productos y si yo agrego uno nuevo en la lista desplegada acá me aparece esa nueva marca entonces aquí yo puedo rellenar y guardar y ok me dice oye mira el precio debe ser un valor válido ok mira yo quiero que valga 100 pesos pero si yo no le pusiera nombre también me lo valida mira el campo nombre es requerido ponmelo ok y guardo y ese es el problema que tenía acá que pasa aquí o que es lo ideal o lo que te quedaría de tarea hacer puedes pasar esto simplemente a una vista en la página home que es la sería la página de inicio aquí tendrías que agregar esa vista pero sin los botones una vez hayas hecho eso cambias esta vista a este tipo de lista una tabla ¿por qué? porque Mansory cuando ejecuta agrega un nuevo cuando renderiza esto nos agrega clases para cada uno para hacer este tipo de efectos que tenemos aquí déjenme mostrárselos ok esto lo vamos a pasar a la derecha miren fíjense dice que yo cuando voy disminuyendo la pantalla ocurren efectos y esto es adaptativo es responsive bien y bueno si ustedes han intentado apilar los thumbnails de bootstrap pasan cosas raras entonces no termina por ordenárnoslos bien entonces por eso usamos Mansory para apilar estos a forma de como de pinterest que si os ha gustado pinterest pues este tipo de efecto es usado no sé si pinterest use Mansory pero se ve muy bien este efecto bueno este plugin de jQuery y entonces este es tu reto que tienes que hacer ahora vale y entonces eso es lo que tienes que hacer para poder iniciar en este proyecto y espero que los sirva y sigan aprendiendo no olviden suscribirse dale like y nos vemos hasta la próxima